DJ Vlade Jesse Uribe, repítela Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor Tomando con esta canción El último disco que me dedico Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repítala una y mil veces Señor cantinero que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, 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 amarnos hasta el fin Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Nos sospechamos de una vez Y matemos las ganas DJ Vlade El amor a escondidas Y matemos la escapada Y matemos la escapada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!